¿Cómo te sientes en esta experiencia de Espolit? Así que te podrás imaginar el gozo, nos lo estamos disfrutando. Normal, cansadito, pero lo disfrutamos. Ay, qué bueno. Y has sacado tu primer sencillo, háblanos de él, de la letra. ¿Y qué fue lo que Dios te ministró? Sí, bueno, Busca a Dios es el tema que estoy ahora promoviendo. Y esta canción tiene una historia bastante interesante. Porque esta canción fue escrita hace muchos años atrás, pero no fue escrita para ese tiempo. Este fue un tema que fue escrita para muchos años más adelante. En aquel momento cuando el Señor puso eso en mi corazón, obviamente yo le pedí a Él, yo quería servirle al Señor y yo le digo, Señor, mira, ponme un mensaje que yo pueda ser bendecido con Él y yo pueda bendecir a otras personas también a través de Él. Y lo que puso en mi corazón es lo que está plasmado ahora en esa canción. Y cuando yo le digo a Dios y yo escribo la letra, años después, el Señor comienza a pasarme por un proceso, así como el oro. El oro, para que sea un refinado, tiene que pasar por fuego. Y yo creo que el Señor permitió que eso pasara. Porque a veces uno tiene sus planes, uno tiene sus ideas de lo que uno quiere hacer, pero a veces el Señor tiene que humillarlo a uno. Y decirle, no estás listo. Y te permite vivir esas cosas para decirte que es Dios, que los planes son de Dios, no son nuestros. Y una de esas cosas que a mí me pasó fue perder la vida en medio de una operación, en medio de una cirugía. Eso fue recién llegado acá a los Estados Unidos. Tuve más de dos minutos, más de dos minutos en vida. Cuando el Señor me trajo de vuelta, mi sentido de gratitud fue, ok, ahora yo quiero servirte. Porque todos estos años atrás no había hecho nada con esas canciones y con todo esto. Y cuando me decidí y comencé a trabajar en él, el Señor permitió que pasara por otro proceso más. ¿Dónde perdiste todo? Sí, en ese último proceso fue donde perdí todo. Perdí mi trabajo, perdí lo que tenía, mis posesiones, mi familia. Y al punto de estar un día parado a las tres de la mañana, mirar hacia el cielo y decir, ¿Ara, para dónde voy? Qué duro. Decirle al Señor, bueno, lo único que tengo es salir a la calle y ponerme a cantar para pedir limosna. Porque, literal, no tenía un lugar, no tenía dinero, no tenía nada. Y ahí, en esa noche, peleando con Dios, porque como seres humanos nos cuestionamos y es muy normal. Pero tenía dos caminos. Uno era negar a Dios y decirle, mira, ¿sabe qué? Yo te he servido por todos estos años, pero no veo, no veo por qué estoy aquí. Y yo le decía, ¿por qué tú me sacaste de ese quirófano con vidas? ¿A cuál fue el propósito? Para que me estuvieses acá en la calle pidiendo limosna. Pero el Señor me puso, recordó esa canción, esa noche. Yo comencé a escuchar esa canción. Y la letra habla de que aunque tú te sientas solo, aunque sientas que los problemas son más grandes que tú, aunque la vida te cambie de rumbo y aunque tú no lo entiendas, el Señor está al control. ¿Pudieras cantarla? Sí, sí. ¿Ese fragmento? Sí. Ok. Ok, voy a hacer la segunda parte. Ok. Dice. Oh, cuando la vida cambia de rumbo de la forma que no esperabas. Y aunque lo mejor está por venir. Busca a Dios en oración. Él escucha con amor. Él entiende cuando con el corazón abierto, elevas una oración con fe. Él entiende tu pesar. Él jamás te fallará. No, 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 para Él nada es tan grande que Él no pueda soportar, pues Él sabrá cómo ha de obrar. Oh, busca a Dios en oración. Busca a Dios en oración. ¿Y cómo te pueden buscar a ti y encontrarte para conocer más de tu música, de todo el mensaje que tú tienes para dar? Claro, puedes conseguirme en mi canal de YouTube como José Daniel Cantante, también en Instagram, José Daniel Cantante, y Busca a Dios está disponible en todas las plataformas digitales también. Pues gracias por haber venido a visitarnos en OVM. Con gusto. Y compartir tu música con nosotros. Claro que sí. Señor te bendiga. Bye.